Música Ayer yo llegué a mi casa, en lo que me detuve es dejarlo en el colmado, dejé los cristales de mi guagua un poquito abajo, y este individuo cuando pasó, mi teléfono estaba dentro cargando, y entró dentro de la guagua, penetró y me llevó los teléfonos. ¿Tus teléfonos? ¿Cuánto en total? Dos teléfonos y el auricular. ¿Dónde fue eso entonces? En la calle J, Centro de Santa Ana. ¿Qué tipo de celulares? Un Redmi Note 8 y un Redmi Note 11. ¿El valor de cada uno de esos? Este costó 9 mil y pico y este 12 mil y pico. Tengo la factura aquí a mano. ¿Cómo ahora pasó eso entonces? Eso fue ayer, la 1 y 48. ¿Tú te dejaste los cristales? ¿Cómo tú dices tú? Los cristales los dejé un poquito abajo, porque me desmonté, fue a dejar algo en mi colmado, y lo que entré y se le hay colmado, aprovechó y me llevó los teléfonos. ¿Usted le ha hecho el tiempo que pasó ahí? ¿Más o menos qué tiempo? Eh, yo llegué a la 1 y 40, a una 1 y 48. ¿Qué pedirle? ¿Qué pedirle a las autoridades? A ver si las autoridades lo pueden rapear los teléfonos, porque tengo la factura y todo a mano. ¿Documenta usted llevó los dineros? No te sé decir qué cantidad de dinero se llevó, porque no recuerdo bien, pero sí los teléfonos. ¿Son frecuentes los robos en esta zona? Son muy frecuentes, porque hay muchas delincuencias en el barrio, hay muchos delincuentes aprovechando de la gente seria y de trabajo. ¿Qué sector es ese? El sector es Santa Ana. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? A ver si las autoridades me ayudan y me pueden rapear los teléfonos. ¿Qué tú haces, mi hijo? ¿Qué tú te dedicas? Yo soy supervisor en el materno infantil. ¿El nombre tuyo es? Alexander Núñez. Quil te entender. You should cover it up. ¡Ch Swim La Cuedad! Tu andas Ana Luke 2 ´s